En épocas calurosas, nada más refrescante, energizante y que quite más la sed que un zumo de limón. El procedimiento es sencillo y fácilmente podrás realizarlo en casa e incluso agregarle algunas variantes para hacer un zumo original y delicioso. Atiende este paso a paso para aprender a hacer múltiples zumos de limón. Para comenzar, coloca todos los utensilios y materiales sobre la mesa de la cocina y ponte un delantal, pues el zumo de limón podría salpicarte y manchar tu ropa. Paso 1. Exprime 6 limones hasta quitarles todo su jugo y viértelo en una jarra. Incorpora al líquido medio litro de agua y 5 cucharadas de azúcar. Agrega hielo, revuelve el contenido y sírvelo. Sugerencia. Adiciona una cucharada de agua de rosas para hacer un zumo de limón oriental. Paso 2. Pela 6 limones, córtalos a la mitad, quítale las semillas y troza la pulpa en cubos. Colócalos dentro del vaso de la licuadora junto con medio litro de agua, 5 cucharadas de azúcar y 5 cubitos de hielo. Prende la licuadora al máximo hasta triturar todos los componentes y sirve. Paso 3. Exprime el jugo de 3 limones y vierte el líquido en un vaso. Completa el vaso con agua. Agrega una cucharada de miel y 3 cubos de hielo picado. Sugerencia. Agrega una pizca de especias dulces molidas, como por ejemplo canela. Nota de color. Antecedentes registrados en la historia permiten saber que en el siglo III las invasiones bárbaras destruyeron todas las plantaciones de limones, haciéndolo desaparecer de Europa. Recién 10 siglos después reaparece el limón con los árabes que lo volvieron a plantar en España. incluye una cucharada al clásico en todos los árabes que lo volvieron a plantar en el medioams, L ALACACECULAR